En diciembre del año pasado se llevó a cabo el tope de la Expoferia del Tamal de Arroz en Buenos Aires de Punta Arenas. Los recursos que se generaron de esta actividad se indicó que serían a beneficio del hogar de ancianos de este cantón. Y es que gracias a los recursos que se lograron de esa actividad se compraron 800 metros cuadrados de cerámica para los pasillos y aceras que aún hacían falta, por lo que en la institución agradecen a todas aquellas personas que tomaron parte del tope en esta actividad. Cabe indicar que estas obras son parte de las mejoras que se concretan en ese espacio para una mayor comodidad de los adultos mayores quienes residen aquí. El año pasado la Asociación a Cargo Lugar recibió 575 millones de colones de la Junta Regional de Desarrollo de la Zona Sur Cudesur para la construcción de módulos habitacionales. Se trató de un edificio completo que contempla habitaciones para 100 adultos mayores más, un salón de esparcimiento, una capilla, comedor y otros. Con este proyecto se incrementa la capacidad de atención de la población adulta mayor pues se tenían a 21 residentes y ahora se podrán atender a unas 100 personas.